Las instituciones educativas Avelino Saldarriaga, Enrique Vélez Escobar, sede La Providencia, Los Gómez, San José, Consejo Municipal, Felipe de Restrepo y las tres sedes de Ciudad Itagüí fueron demolidas hace cerca de cuatro años. Sin embargo, en medio de la pandemia, las nueve instituciones se preparan para resurgir. Le hemos pedido a la ministra iniciar cuanto antes, precisamente para aprovechar que los niños, los estudiantes no están al interior de las aulas y de las instituciones educativas. En este momento venían estudiando hasta el año anterior en unas aulas improvisadas que obviamente no prestan las condiciones necesarias para la formación y para la educación. Una reconstrucción que en el segundo semestre de 2021 beneficiará a más de 12.000 estudiantes. Nosotros en Itagüí tenemos 32.000 estudiantes. Con estas nueve instituciones educativas estamos tocando alrededor de 12.000 estudiantes. Las obras de los colegios iniciarán entre agosto y septiembre de este año.